En los últimos 40 años, el lobo ibérico ha pasado de ser una especie en peligro de extinción con apenas 200 ejemplares en el noroeste de España, a expandirse y contar con unos 2.500 ejemplares distribuidos por todo el norte y centro de la península. Con estos datos, España se ha convertido en la segunda región europea con mayor población de lobo, gozando esta especie de una excelente salud, razón por la que no se puede entender el intento del gobierno español de proteger al lobo incluyéndolo en el listado de especies vulnerables, hecho rechazado por la comunidad científica y por las comunidades autónomas, principales responsables del crecimiento de la especie. La Fundación Artemisan ha recorrido un buen número de comarcas en las que campean los lobos, para escuchar la opinión y experiencia de aquellos que están, de una u otra forma, más relacionados con la especie y su problemática. El lobo es un animal, es un carnívoro con una estrategia ecológica exitosa, prácticamente come de todo, se reproduce, tiende a reproducirse todos los años, tiene buen éxito reproductivo, entre cuatro o seis cachorros al año, que luego tenga una mortalidad también que pueda ser alta, y por lo tanto, esos son elementos que hacen que el lobo salga de partida con una buena estrategia. Gestionar las poblaciones del lobo en contextos humanizados, como son los de la península ibérica, es complicado, porque el lobo genera muchísima polémica social, y la administración tiene que terciar en ese asunto complicado, donde luego no hay una única solución que satisfaga a todo el mundo. Gestionar, conservar los lobos del Parque Nacional de Daniel en Alaska, es relativamente fácil. Gestionar y conservar los lobos del Parque Nacional de Picos de Europa, es terriblemente difícil, por una cuestión de que en Picos de Europa conviven lobos, ganadería y ganaderos, en paisajes humanizados. A veces están viendo lobos más cerca de los pueblos, en cualquier sitio donde antes, hace años no había lobos, ahora se están viendo lobos, que se nota que está aumentando la población por todos los territorios, zonas urbanizadas, zonas menos urbanizadas. En los últimos 20 años la población no ha dejado de crecer y de extenderse hacia el sur, sino se ha permitido uno de los objetivos en la conservación de la especie, que era su expansión a territorios en los que la especie estuvo presente, en algunos casos hace más de 50 o 60 años y que ahora vuelve a colonizar. ¿Con qué modelo? ¿Cuál ha sido el modelo de éxito? Un modelo de gestión cinegética de la especie. Sí, los resultados más elocuentes, como el que más ilustran lo que ha ocurrido con el censo nacional, es que el lobo ha aumentado su área de distribución y también, como es lógico, cuando hay este tipo de expansión territorial, también el número de manadas. Países donde está protegido estrictamente autonomías limítrofes con Castilla y León como Asturias, que no por estar protegido han conseguido hacer mejor gestión, no han reducido los daños, Existe más problema y más controversia en lo que es especie, lobo, humanos, y yo creo que ese es un problema que, por lo menos, lo que más se ha gestionado, que es una de las provincias que más se ha gestionado, yo me atrevo a decir, de Castilla y León y de Europa, que es Tamora, sí que se ha conseguido. Pero no se dan cuenta el problema que tenemos los pastores. El lobo es un animal salvaje, mata porque tiene que comer y mata por placer. Y eso es así. Y ya pueden decir los ecologistas lo que quieran. Esto así no se puede vivir, porque ya no es que pierdas una oveja, pierdas 10, pierdas 20, pierdas 50, es que pierdes la salud. Señalar que las zonas ahora mismo de España, posiblemente del mundo, con los datos que ahora mismo tenemos, con mayores densidades de lobo, son las zonas cinegéticas que estamos gestionando en nuestras reservas regionales de caza. Pienso que para la conservación del lobo sería adecuado una caza moderada, prudente y sostenible, parecida a la que se practica hoy día en Castilla y León, donde es casi simbólica, se abaten apenas pocas decenas de ejemplares. Creo que eso ayudaría a asentar las poblaciones y a que fuesen más numerosas. Aunque parece una paradoja, pienso que cazándolo de este modo, va a haber más lobos, muchos más lobos, que si se protege a ultranza. Y es difícil que en el mundo de la conservación, algunos, y más difícil que en el mundo de la ciudad, se pueda compartir que matar lobos pueda ser una herramienta de gestión. Pero curiosamente lo es, no solamente aquí, sino lo está siendo en cantidad de lugares del mundo. La mejor forma de proteger al lobo es gestionar sus poblaciones, eliminando determinados ejemplares y permitiendo la gestión cinegética. Desde el punto de vista de cómo se está gestionando y de los conflictos que se han generado, pues la verdad es que yo creo que mi padre se llevaría las manos a la cabeza porque no hemos avanzado mucho, ¿no? Y casi parece que estamos involucionando en algunos sentidos. Es una especie emblemática, es un carnívoro que arrolla en el sentimiento de la gente de la urbe, que somos el 80% de los que vivimos en ciudades, en España o en prácticamente toda Europa, y por lo tanto la sensibilidad a que se pueda matar un lobo es muchísima. Desde la Fundación Artemisan, hemos tratado de reflejar el sentir de todos los sectores afectados. Este documental está basado en testimonios a pie de campo y en la labor de investigación de los especialistas del lobo ibérico. Lo que es innegable es que sin consenso, la positiva situación actual de la especie puede revertirse. La principal especie que tenemos que conservar en estas zonas sería el ser humano. Que ahora tienes más preferencia de lobo que de las personas, y eso no puede ser, yo creo. Y tenían que mirar un poco por los pueblos, que no se acabaran los pueblos, que los pueblos siempre se vivían en los pueblos, siempre hubo gente en los pueblos, y ahora es que te echan de los pueblos porque no te dejan vivir. En las zonas donde ha existido el lobo siempre tiene que existir. El lobo tiene tanto derecho a vivir como a mis ovejas, pero controladamente. Y es un gran reto, es un reto muchísimo más difícil. Si fuera tan fácil como decir yo salgo a defender al lobo, pues imagínate, pero por supuesto, cualquier cosa que se proponía a mi padre era enormemente compleja, y es buscar ese consenso para que el animal pueda habitar en el territorio español, pero en beneficio de todos los implicados. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente al mundo. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!